Bienvenidos a un nuevo video de Fitiligente. En este video les platicaré de un tema que es muy controversial. ¿Cuánta proteína se puede absorber en una comida? O más bien, ¿realmente hay un límite para la cantidad de proteína que se puede absorber? Para responder a esta pregunta veamos lo que dice la evidencia científica. Pero primero, suscríbete a mi canal y haz clic en la camarita para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. Si de verdad te interesa saber sobre fitness y nutrición basado en evidencia, no dejes de suscribirte. ¿Existe un límite para la cantidad de proteína que podemos absorber en una comida? La respuesta corta es que no, no existe y esto es un mito. Pero quédate en el video para que entiendas por qué esto es falso. Como siempre, te explicaré la ciencia que hay detrás de lo que digo y basaré mis argumentos en evidencia científica. Pero primero, para evitar confundirte con lo que voy a decir, necesito explicar algunos conceptos. Como digestión, absorción y síntesis de proteínas. Si entiendes cada uno de estos conceptos, vas a entender qué es lo que pasa cuando consumes una alta cantidad de proteínas y cómo es que tu cuerpo responde a esto. Cuando comes proteína, lo primero que necesita hacer tu cuerpo es digerirla, es decir, procesarla para que la puedas absorber y tu cuerpo la pueda utilizar. Entonces, a grandes rasgos, la proteína va a pasar por varios procesos en nuestro cuerpo. El primero ocurre en el estómago, donde la proteína se encontrará con el ácido clorhídrico secretado por las células del estómago y con enzimas que se llaman proteasas. Esto hará que las proteínas comiencen a romperse y se formen cadenas más cortas de aminoácidos. Después de esto, la comida seguirá avanzando por el tracto digestivo y saldrá del estómago y esas cadenas más pequeñas que quedaron después de estar en contacto con el ácido y las enzimas pasarán al intestino delgado. Y si bien en este punto ya fueron ligeramente procesadas, aún necesitan pasar otros procesos para que éstas puedan ser finalmente absorbidas. Entonces, al llegar al duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, éstas van a estar en contacto con algunas sustancias que libera el páncreas. En primer lugar, bicarbonato, el cual entrará en contacto con el ácido para neutralizarlo y evitar que éste nos dañe y también con enzimas pancráticas que ayudarán a terminar de digerir las proteínas y dejarlas listas para ser absorbidas. El término absorción se refiere al paso de los nutrientes del tracto digestivo a la circulación sistémica. Y aquí es muy importante saber que cualquier cantidad de proteína que no se absorba en este momento puede ser almacenada en las células del intestino para ser utilizada después. Es decir, aunque una cantidad no se absorba, no quiere decir que después no va a ser utilizada. De hecho, esta es una de las razones por las cuales no podemos decir que hay un límite de la absorción para la proteína. Porque cualquier cantidad de proteína que no sea absorbida inmediatamente, se puede quedar almacenada en los enterocitos para ser utilizada posteriormente. Ahora, sigamos con el proceso que les estaba platicando. Una vez que los aminoácidos fueron absorbidos, van a pasar a la circulación portal y se van a ir hacia el hígado. En este punto, una pequeña parte de los aminoácidos será utilizada por el hígado. Pero el resto, que es la gran mayoría, seguirá por su paso y llegará a la circulación sistémica. Finalmente, los aminoácidos ya están en el torrente sanguíneo y están listos para ser distribuidos y utilizados. Y ahora, tenemos que ver qué pasa después. Y aquí es donde suele haber mucha confusión y probablemente es de donde suelen surgir los mitos. Y a partir de ahora, hay otros tres conceptos que tienes que dominar. Sí o sí. El primero es síntesis de proteínas o anabolismo. Y esto se refiere a la creación de proteínas o moléculas más complejas a partir de aminoácidos. En segundo lugar, está la degradación de proteínas, que se refiere a la destrucción de proteínas para obtener moléculas más pequeñas, es decir, aminoácidos. Y por último, tenemos al balance o recambio de proteínas, que básicamente es la relación entre la síntesis y la degradación de proteínas. Y es muy importante que sepas que tanto la síntesis como la degradación son procesos que son completamente normales y completamente fisiológicos. Y aunque en el medio del fisicoculturismo y en los gimnasios hay muchísimo miedo a la palabra catabolismo, es un proceso normal y que ocurre en cualquier persona en determinado momento. Y realmente lo que importa y lo que va a determinar qué pasa con tu masa muscular es el balance de proteínas, es decir, la relación entre la cantidad de proteínas que se crean y la cantidad de proteínas que se destruyen. Y en términos muy sencillos, si tienes un balance positivo, es decir, creas más proteínas de las que tu cuerpo destruye, vas a ganar más proteínas y vas a tener una acumulación neta. Por otro lado, si tu cuerpo está degradando más proteínas de las que está sintetizando, vas a tener una pérdida neta al final del día. De cualquier forma, lo que determina realmente lo que pasa con tu músculo es el promedio a lo largo del tiempo y no lo que pasa en un momento o en un día. Y ahora sí, ya que vimos algunos conceptos que quizás ustedes crean que son rodeo, van a ver que no lo son, porque hay gente que dice que no debemos comer más de 20 a 40 gramos de proteína en una comida. Básicamente es porque confunden conceptos y sacan conclusiones erróneas. Confunden el concepto de absorción con utilización o síntesis. Como les dije, en realidad no existe un límite de proteína que se pueda absorber, lo que sí, hay un límite de proteína que se puede utilizar en un solo momento. Cuando comemos proteína y se activa el proceso de síntesis de proteínas musculares, este proceso no puede volver a ser activado en varias horas. Esto se conoce como el efecto muscle full. Entonces, cuando estimulaste la síntesis de proteínas al máximo, hay un periodo de tiempo que tiene que pasar antes de que tu cuerpo pueda iniciar este proceso nuevamente. Y en este momento, cualquier excedente de proteína que consumas no será utilizado para síntesis adicional. Dicho de otra forma, cada vez que comes proteínas, hay un pico de aminoácidos en la sangre. Este pico de aminoácidos estimula la síntesis de proteínas. Y una vez que esto ocurre, no se puede volver a activar en varias horas. ¿Qué implica esto en la práctica? ¿Qué se ha estudiado al respecto y qué nos dice la ciencia? Se ha estudiado cuál es el efecto que tienen diferentes cantidades de proteína sobre la síntesis de proteínas musculares. Un estudio comparó la diferencia entre comer 0, 5, 10, 20 y 40 gramos de proteína después de un entrenamiento de tren inferior y vieron cuál fue el impacto sobre la tasa de síntesis de proteínas musculares. Lo que hicieron los investigadores en este estudio fue ver cuál dosis llevó a mayor anabolismo. Aquellas personas que consumieron 40 gramos de proteína no tuvieron mayor síntesis de proteínas musculares que las que consumieron 20 gramos. Y lo que sí, tuvieron mayor oxidación de aminoácidos y mayor producción de urea. En contraste con estos hallazgos, hay otro estudio que vio que las personas que comían 40 gramos tenían mayor síntesis de proteínas que las que consumían 20. La diferencia entre este estudio y el pasado es que en este estudio las personas hicieron un entrenamiento de cuerpo completo con el 75% de su máximo de una repetición. La diferencia entre estos estudios podría deberse a que hay una relación entre la cantidad de grupos musculares involucrados con la dosis que va a generar la máxima síntesis de proteínas. Ahora, ¿qué pasa si comes la mayor parte de tu proteína del día en poco tiempo? La verdad, no pasa nada. Si esto generara algún problema, aquellas personas como yo que hacemos ayuno intermitente tendríamos serios problemas. Sin embargo, ya hay varios estudios que han visto que consumir la mayoría de la proteína del día desde 80 a 100 gramos en una ventana de 4 horas no tiene ningún problema y no genera ningún efecto adverso sobre el metabolismo de proteínas. En palabras más simples, esto quiere decir que no se ha demostrado que consumir la mayor parte de proteína en poco tiempo tenga consecuencias negativas. Y aunque efectivamente es cierto que a mayor consumo o a mayor dosis de proteína hay mayor oxidación de aminoácidos, esto no ocurre para todos los aminoácidos que se consumen y una gran cantidad efectivamente se utiliza para síntesis de proteínas. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debemos hacer en nuestro día a día? Hay algunos autores que recomiendan dividir la ingesta total de proteína en el día de manera equitativa. Es decir, el total de tu dosis de proteína del día lo divides en partes iguales para todas tus comidas. Esta recomendación está basada en lo que les comenté hace un momento que es que una vez que iniciaste la síntesis de proteínas no la puedes volver a activar por varias horas. Entonces, si divides tu ingesta a lo largo del día vas a poder iniciar o activar la síntesis de proteínas varias veces. Y aunque esto tiene mucho sentido y parece ser muy lógico la realidad es que esto no ha demostrado en la práctica llevar a mejores resultados a largo plazo. Y aquí es muy importante recordar que una respuesta a corto plazo, es decir inmediata no necesariamente correlaciona con un desenlace a largo plazo. Y si queremos ser realmente objetivos no debemos dejarnos llevar por lo que se midió en un momento muy aislado para tomar decisiones de qué vamos a hacer y qué va a pasar a lo largo del tiempo. Para realmente poder decir que una cosa es mejor que otra se tendrían que hacer estudios longitudinales es decir, estudios que sigan a las personas por un determinado periodo de tiempo y que comparen la diferencia entre un esquema y otro. Pero esto a la fecha no se ha hecho y no se ha podido demostrar que hay un esquema que sea superior. Por otro lado, lo que se considera óptimo o ideal en la teoría puede ser muy diferente de lo que es realmente óptimo en la vida real. Simplemente porque estas preguntas suelen ser respondidas en entornos muy controlados que muchas veces no encajan con la realidad de la vida diaria. En la vida real, la mayoría de las veces que comemos proteína no la comemos solita, la mezclamos con otros alimentos como verduras, carbohidratos, grasas, etc. Y cuando hacemos esto, cambia el comportamiento y cambia la velocidad a la que se digieren y se absorben las cosas. Y esto hace que la velocidad de digestión y absorción en la realidad sea muy diferente a lo que se ve en estudios muy controlados. Y esto lleva a que las estrategias que son teóricamente perfectas o ideales pierdan relevancia en la vida diaria simplemente porque no están adaptadas o no reflejan la realidad de la mayoría de las personas. Definitivamente no tiene nada de malo intentar adaptarse a lo ideal o lo óptimo. Pero hay que tener mucho cuidado porque estas estrategias, si no las controlas, pueden volverse una fuente de estrés y terminar haciendo más daño que ayudando. Si te estresas pensando en tu siguiente comida, en que tienes que comer cierta cantidad en tantas horas, lejos de ayudarte, te van a perjudicar. Entonces, a lo mucho, lo que les podría recomendar es que si quieren hacer lo ideal u óptimo, tendrán que dividir su ingesta de proteína equitativamente a lo largo del día. Pero, aun si haces esto, tienes que estar consciente de que esto no ha demostrado ser superior y llevar a mejores resultados. Pero claro, esto no te va a afectar en nada siempre y cuando no se vuelva una fuente de estrés. Recuerda que lo más importante de la proteína es el total que consumimos a lo largo del día. Aunque es un hecho que existe un límite para la cantidad de proteína que podemos absorber y utilizar en determinado momento, el excedente se quedará en tu intestino y esperará a poder ser utilizado posteriormente. ¿Y esto qué implica en la práctica? Pues no mucho. Realmente la pregunta a ¿Cada cuánto deberías comer y cuánto deberías de comer en cada comida? Debería de ser respondido con base en tus preferencias. Y en general, la cantidad de proteína que consumas en cada comida debería de ir en función de cuánta proteína necesitas por día. Si quieres intentar perseguir lo óptimo o lo ideal, deberías de dividir tu ingesta de proteína del día en cuatro comidas. Si tu ingesta de proteína por día es de 1.6 gramos a 2.2 gramos por kilogramo, podrías dividirlo en cuatro comidas de 0.4 a 0.55 gramos de proteína por kilogramo de peso. Para finalizar, ten mucho cuidado con estrategias que te complican más de lo que te ayudan. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado y que les haya aclarado todo este tema. Comparte este video y mándaselo a tus amigos que creen en este mito. Si te gustó este video y te gustaría aprender más sobre fitness y nutrición inteligente, mantente pendiente que muy pronto estaré lanzando mi libro sobre alimentación. En este libro plasmé lo más reciente según la evidencia científica y lo adapté para que cualquier persona lo pueda entender y lo pueda usar en su vida diaria. De verdad estoy convencido de que es mi mejor trabajo hasta ahora y sé que les va a ayudar muchísimo a las personas que lo lean. No olvides comentar y decirme cómo es que te puedo ayudar en mis siguientes videos y qué contenido te gustaría ver. Y no olvides seguirme en Instagram, donde también me encuentras como Fiteligente, o simplemente usa el link que te dejaré acá abajo. Yo soy Fiteligente. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!